A partir de este lunes en 10 ciudades del país se podrá optar a la rebaja de la tarifa de la electricidad. Se trata de un programa que lanzó este domingo el presidente Sebastián Piñera y que busca fomentar la calefacción eléctrica y disminuir el uso de la leña. Tarifa eléctrica rebajada, que va a permitir que la calefacción en base a electricidad sea competitiva y tenga un costo equivalente a la calefacción en base a leña. En esta primera etapa serán 87.000 hogares de la zona centro-sur de nuestro país que podrán optar a esta rebaja. Serán 10 comunas, desde Machalí hasta Coyhaique. Y es que se trata de sectores que presentan una alta concentración de material particulado o que cuentan con programas de recambio vigentes. La leña genera mucha contaminación en las ciudades, genera efectos muy negativos en la salud de las personas y afecta sobre todo a los niños y a los adultos mayores. Por eso estamos aprovechando nuestro enorme potencial de energías renovables para generar electricidad más barata que nos permita reemplazar la leña. A partir de este lunes cada usuario podrá ingresar al sitio web de la compañía de distribución que le corresponde donde habrá un formulario disponible para solicitarlo. Pero, ¿todos pueden optar a esta tarifa especial? Pero no hay ningún requisito de postulación especial. Aquí todas las personas de las comunas que mencionamos van a poder acceder a esta tarifa especial para reemplazar la leña por calefacción eléctrica. El consumo asociado a esta tarifa será medido de forma separada y el cliente lo podrá ver reflejado en su boleta final. Si bien esta rebaja comenzará a regir este lunes, solo en algunas comunas se ampliará de manera gradual su cobertura hacia otras ciudades. Esto se complementa además con otras iniciativas que apuntan a disminuir la contaminación y que ya están vigentes. El cambio de los calefactores que está siendo subsidiado e impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y la mejoría en la aislación térmica de las viviendas que está siendo impulsado por el Ministerio de Vivienda. Según datos del Ministerio de Energía, el 52% de la energía consumida en los hogares se destina a calefacción y el energético más utilizado para este fin es la leña, con un 74%. Y la leña para calefacción significa un 85% del total de las emisiones de material particulado fino a nivel nacional, niveles de contaminación responsables de 2.000 muertes prematuras al año por enfermedades cardiorrespiratorias. ¡Gracias!